¿Pero quién la valora? Muy buenos días, drogadores, profesores, compañeros de la palabra. Mi nombre es Isabel Bresú, y pertenezco al Centro Educativo Ignacio López Ollón. En esta mañana les hablaré sobre el tráfico y el consumo de las drogas. Para empezar, el consumo de las drogas es uno de los principales problemas de salud pública. La producción, el tráfico y el consumo de las drogas afectan a los derechos humanos y a nosotros como la sociedad, ya que se atrojan la calidad de vida de cada una de nosotros. La cifra de consumidores en el mundo ha ido aumentando alarmantemente. En el año 2000, la ONU difundía que en el mundo existían 50 millones de consumidores, pero actualmente hay más de 200 millones de consumidores. La cifra sigue aumentando. Hoy en día, contamos con dos tipos de drogas. Las drogas, las legales y las ilegales. ¿Cuáles son las legales? Las legales son aquellas que encontramos en la farmacia. Las pastillas, las píldoras, las medicinas, estas son. Y las encontramos sin mayor dificultad. Las drogas ilegales, desgraciadamente, también las encontramos sin mayor dificultad. Las encontramos en las calles, en las narcotiendas. Las drogas ilegales son las que nos rodean a nosotros como los jóvenes, nos atacan, nos perjudican, nos traslojan nuestro estilo de vida. El problema de consumo de las drogas se agudiza cada día más porque está asociado con otras problemáticas, como el aumento de la violencia, los accidentes, relaciones sexuales de mucho riesgo. Muchos de nuestros jóvenes no les interesa este tipo de temas, ya que ellos los hacen sin tener ningún cuidado. Países como el nuestro, México, es utilizado por los narcotraficantes como fuente para llegar a los Estados Unidos de América, considerado como el primer consumidor de drogas en el mundo. Oyeron bien, compañeros, el primer consumidor. Nosotros como jóvenes tenemos el derecho de ser orientados e informados sobre este tema, ya que mañana podría ser muy tarde. Compañeros, los exhorto a utilizar las drogas, perdón, a no utilizar las drogas, a pedir información, orientarse, porque mañana podría ser muy tarde. Gracias por tu atención.